Hola amigos, les habla Rubén Blades y sigan en sintonía con Ritmo Latino. Si, no sé dónde mirar, quién no la haga perder, quién no la vea aquí, quién no la vea más. Yo sé cómo era cada tía, siempre la misma moriría, y sé cómo la voy a olvidar. Que desde que me pregunto, si estoy loco por el mundo, yo, no sé, ya sé, y te dejo ahora cada tía, siempre la misma moriría. Solo así, me dejo de terminar. Por si no sé perder, por si no sé seguir, por si no vuelves más. Y te dejo ahora cada tía, siempre la misma moriría, y sé cómo la voy a olvidar. Que desde que me pregunto, si estoy fuera de este mundo, yo, no sé qué hacer. Y te dejo ahora cada tía, siempre la misma moriría. Cada hora cada tía, siempre la misma moriría. Me paso la cena, pensé en que aquí así, de noche y de día. Cada hora cada día, siempre la misma moriría. Y es la primera vez que se va de mí, a donde seguiría. Cada hora cada día, siempre la misma moriría. Deseo tenerla en mi franso, quien soy negrita no se me quita. Aquí está la primera vez que se va de mí, a donde seguiría. Y te dejo ahora cada tía, siempre la misma moriría. Y 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 es el bendito doy los días. ¿Qué qué? ¡Tú ve! ¿Qué qué? No sé qué? Manía Yeah, yeah Cada hora, cada día Siempre con la misma manía Siempre la misma manía Siempre pensé en ella todos los días Cada hora, cada día Pregunto si esta vía y por dónde seguiría Siempre la misma manía Que gracias por ante mí yo viola, mía Cada hora, cada día Que queda hora que lo veía Siempre la misma manía Siempre la misma manía Y esa manía camino se me quita Que qué Do it Que qué Manía El aplauso, que se hagan buenas noches Tengan todos